Fotógrafo, artista digital y artista de miniaturas. Dirige su estudio de fotografía, donde desarrolla proyectos creativos e imágenes de alto impacto para campañas publicitarias. Demos la bienvenida a Félix Hernández. ¡Qué nervios! Al ratito sigue Daniel y James Cameron, así que tengo cero presión aquí. Y la verdad les tengo que confesar algo, no sé qué hago aquí porque soy muy malo con las palabras, muy muy malo. En realidad lo mío es comunicarme pero a través de las imágenes. Hace 25 años aproximadamente yo estaba aquí en Puebla, estudiando la carrera de diseño gráfico y estaba en un lugar similar a este. Obviamente yo estaba sentado ahí enfrente y estaba viendo un ciclo de conferencias con gente muy inspiradora. Y sentado ahí como estudiante yo me preguntaba si algún día sería capaz de pararme frente a un público y poder hilar dos o tres palabras de forma coherente. La respuesta en ese momento, incluso la respuesta hace cinco minutos fue que no. Que no sería capaz de estar aquí frente a un público diciendo algo. Y tienen que saber algo de mí, tengo muchas mañas, muchos miedos y uno de ellos es el miedo a hablar en público. El pánico escénico, exactamente. Gracias. Aquí empieza una bonita historia entre la fotografía y mis miedos. Y como ven, bueno, uno de mis miedos es hablar en público, la fotografía me ha traído aquí. Entonces a ese le podemos poner palomita. Pero este no es mi único miedo, ¿no? Tengo muchos otros. El miedo a las alturas. Hasta hace poco, recuerdo todavía ya mi vida adulta, casado, el subirme a un avión era toda una proeza. Trataba de evitarlo a toda costa. Recuerdo que con mi esposa en el avión, por aquí debe estar sentada, me tenía que agarrar la mano en el despegue y en el aterrizaje porque realmente yo la pasaba muy, muy, muy mal. Lo sufría bastante. Tiempo después, cuando empezaba mi carrera como fotógrafo publicitario, mis primeros pininos, por así decirlo, me contactó un cliente, yo vivo en Cancún, para hacer unas fotografías de unos yates. Dije, perfecto, hagamos la fotografía de los yates. La vamos a tomar de otro barquito, otro barquito. Me dijo, no, estas fotografías tienen que ser aéreas. Dios mío. Le estoy hablando de una época que no existían los drones. Entonces, eso significaba que había que subirse a un helicóptero. Bueno, la pasé fatal, pero tuve que decir que sí al trabajo. La verdad es que pagaban muy bien, o muy bien para mí en esa época, y necesitábamos el dinero. Sufrí, soñé muchas noches que ese helicóptero se caía, y obviamente yo iba arriba de él. Pero me presenté al día de esta sesión de fotos, y para colmo, el helicóptero no despegaba de tierra, sino que despegaba de un helipuerto arriba de un edificio. Entonces, doble miedo a las alturas. Terrible. Llego al helicóptero, y cuando estoy a punto de subirme, veo que le empiezan a quitar las puertas. En ese momento me dicen que yo me tenía que asomar por el helicóptero para poder hacer las fotografías. Ya arriba del helicóptero me amarran con un mecatito, bueno, era un cinturón de seguridad, pero era casi un mecate, no lo podía tener el cruzado, porque precisamente me tenía que salir a hacer las fotos. Bueno, estaba a punto de desmayarme. De veras, o me iba a dar un paro cardíaco o algo, yo sentía eso. Despega el helicóptero de arriba del edificio, yo arriba de él, sale al mar, y en ese momento pasó algo mágico. Por arte de magia, un miedo irracional que había tenido desde que tengo uso de razón, desapareció. En ese momento que el helicóptero sale al mar, yo me transformé. Y eso que sentí fue el sentimiento de libertad. Libertad de haber roto con un miedo irracional o no, de mucho tiempo, y que ahora me hacía, o me daba la posibilidad de hacer cosas nuevas. Era libertad. Unas fotos, digo, era cuando yo iba empezando, pero ahí tienen algunas de las fotografías de ese día, que las guardo todavía con mucho cariño. Después de eso ya me tocaron hacer muchas otras fotografías, desde helicópteros, parapentes, colgado en cables durante horas para lograr la toma perfecta con la puesta del sol. En fin. No es muchísimo miedo, también tengo miedo a los animales, digamos a los animales salvajes, y no puedo entrar mucho en detalle porque no me va a dar tiempo, pero lo mismo, yo soñé durante semanas que unos tigres me comían, y mientras me comían yo les seguía tomando fotos. Mi esposa me veía tan mal que me decía, oye, no aceptes el trabajo, si te vas a poner tan mal, no lo aceptes. Pero otra vez la paga era muy buena. Entonces lo tenía que aceptar. Fui, hice las fotos, muchos grenques Photoshop, pero no. Me gradué en una alberca con los tres tristes tigres. Miedo a bucear, miedo, bueno, me duelen mucho los oídos, no tengo idea, pero si lo tengo que hacer, lo hago, lo he hecho. Ahora les vengo con mi miedo más reciente, y este es el miedo a que se termine el tiempo, y no solo el tiempo del reloj que tengo aquí, sino mi tiempo de forma física, morir, que se termine mi tiempo para crear. Y esto me causó un problema muy grande, o me lo causaba durante mucho tiempo, que era el no dormir. Yo me ponía a pensar, unos somos más flojos que otros, pero normalmente dormimos ocho horas al día, ¿no? Fue lo que recomiendan. Ocho horas al día significa una tercera parte de nuestras vidas. Y yo me cuestionaba, decir, bueno, ¿cómo vas a pasar una tercera parte de tu vida ya acostadote sin hacer nada, sin ser productivo? Necesito utilizar ese tiempo para crear, para hacer. Pero obviamente no estaba durmiendo, y eso trae otros problemas. Entonces, la solución que le di es emplear ese tiempo de descanso para seguir produciendo. Y obviamente, si bien no podía yo producir cosas físicamente, sí podía producir algo que es muy importante en el proceso de mi trabajo, que es la generación de ideas y es la generación de conceptos. Y entonces empecé a utilizar los sueños, programar mi mente, saturar mi mente con información. Hay muchas técnicas para utilizar estos sueños como medio del desarrollo de conceptos. Los sueños los utilizo de varias formas. Este le digo, sueños para liberar el alma. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos seis años, un muy amigo mío y yo quedamos de vernos en una fiesta de fin de curso de nuestros hijos. Llegué ese día a la fiesta, que era en un lugar muy bonito, que había un lago y cuando llego a la fiesta me entero que mi amigo había fallecido. Se ahogó en el lago tratando de rescatar un kayak. Así, de ilógico. Obviamente fue un gran impacto. Nuevamente, el tema de los sueños. Una semana, semana y cacho, yo lo soñaba a él. Se me aparecían los sueños de distintas formas. Siempre me trataba de decir algo, me hablaba. Yo no lo podía escuchar. No lo he escuchado. Tuve que canalizar esos sueños y transformarlos en una imagen. Y es una imagen que cada vez que la veo me da un mensaje muy positivo. Es un mensaje muy personal. Y eso es lo maravilloso también de los sueños, que tiene un lenguaje muy personal. Vienen desde el subconsciente. Además, se mezclan con las ideas, lo que vivimos el día a día, con nuestros anhelos, con nuestros miedos. En fin, esta imagen a mí me ayudó a liberar el alma. Me ayudó a transitar por un momento muy complicado. El que aparece en la foto es mi hijo, Santiago, el mayor. Puse en los sueños, a veces el que desaparecía era él y no mi amigo. Los sueños para liberar los pensamientos. También yo soy, otra vez soy como muy ñoño. No sé qué me pasa, pero me da una idea y me puede perseguir durante días, semanas o meses. Y necesito expresarla, necesito sacarla, necesito comunicarla, necesito convertirla en imagen o en alguna pieza. Si no, no descanso. A lo mejor tengo que hacer otras cosas, pero esa idea sigue ahí en mi cabeza y la tengo que sacar. Este ejemplo surge de ver a mis hijos, a los ojos, y cuestionarme en qué mundo los estamos dejando. yo me llevo estos conceptos o estos pensamientos a los sueños y ahí aparecen ideas, visiones que después transformo en imágenes. Para mí era precisamente el peso de nuestras acciones, el elefante papá, el elefante mamá, que está dejando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos desamparados. Del otro lado es una metáfora. Con el peso de nuestras acciones se me rompe el corazón. Ese era el sentimiento que yo tenía al ver a mis hijos a los ojos. Y también está el sueño para la libertad económica, obviamente. Me apasiona hacer tanto lo que hago que lo quiero hacer todos los días y no hay otra forma que haga esto todos los días si no logro que sea económicamente viable. Entonces también puedo tomar ideas de otros, ideas de los clientes, mezclarlas en los sueños con mis ideas y mis conceptos para producir imágenes comerciales. Y esto es lo que me permite y las disfruto mucho y me permite también haciendo mi trabajo personal. Este es un proyecto que me encargaron directamente desde Italia, de Gucci para su cienavo aniversario y una colaboración con Hot Wheels. Como pueden ver, es una miniatura, pero además creo que esta es la primera maleta que no es de Gucci o que no hizo Gucci, pero que Gucci me autorizó a hacerla. muy chistoso, fue un gran proyecto. Y el tema de los sueños también es o mi problema es que todas las mañanas me despierto lleno de ideas, lleno de nuevas imágenes, de historias que quiero contar y es muy complicado meterte a producir todas ellas, te tienes que volver selectivo y también tienes que encontrar una forma práctica y económica de darle salida a esas ideas. Y digamos que esto va muy relacionado con mi trabajo de miniaturas, construyo y hago escenarios en miniaturas porque esto me permite digamos de forma más rápida, de forma más práctica incluso a veces de forma más económica poder contar estas historias. un homenaje por ejemplo obviamente a Guillermo del Toro, Pinocho, mi película ahorita de mis preferidas, pero me la llevo al sueño y le doy una vuelta entonces yo la veía ahí dentro de una guitarra, entonces este mundo existe dentro de esta guitarra clásica de madera. O puede ser que son escenas de acción, ¿no? Casi siempre mis sueños son así en este lenguaje, imágenes muy al centro con mucho humo, como en penumbras, ¿no? O hacer uno de mis héroes de pequeño, ¿no? Volver al futuro, crecí en los ochentas, obviamente Star Wars, o ideas que simplemente me surgen en los sueños, ¿no? Un indio que se encuentra en el bosque con una gran esfera roja. Hay imágenes que creo simplemente para después poder descifrar qué es aquello que yo estaba viendo o sintiendo. Me encanta viajar, me encanta estar en lugares desolados, pero a veces por el tiempo no lo puedo hacer. Bueno, viajo y hago mi fotografía paisaje de otra forma, la hago en miniaturas. O cosas tan extrañas como dinosaurios de colores viviendo en un mundo de donas. Les voy a dejar con un video para que vean el proceso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El ser capaz de materializar mis sueños y a través de la fotografía es mi forma de enfrentar mis miedos. Cuando creo, me siento libre. Gracias.